Se me olvidó algo. Ay, no lo puedo creer. Ay, no. Como me preparé para... para este momento. Wow. Muchachas. La verdad, si ustedes superan todo el trabajo que esto tiene. Wow. Es mucho trabajo. Pero diría Marimelda, todo tiene un esfuerzo. Estamos aplicando la fórmula de paro y esa fórmula consiste en decidir, esforzarnos, tener el poder, el dominio propio, la acción, repetir y observarnos todos los días en este proceso de reprogramación. Hay que romper con la fuerza de la inercia, hay que romper con la quietud y requiere trabajo, requiere esfuerzo. Por lo tanto, aquí estamos. En esta vida nada es perfecto, pero vamos a intentar hacer nuestro mejor trabajo y vamos a trabajar hoy los celos desde la personalidad del constructor. El constructor, dijimos que era el color azul para identificar, dijimos que habían cuatro colores, pero hoy vamos a enfocarnos en el constructor y voy a trabajar y a enfocarme y aplicar la fórmula de paro para que nosotros podamos realmente reprogramar. Otra cosa que me parece que es importante, muchachas, es que el libro de 22 cartas para reprogramar el ADN cuántico ya está en Amazon, está en Kindle. Y quiero decirles que este libro les va a servir para reprogramar todo esto que estamos trabajando. Aquí están las declaraciones diarias por 22 días. Hay 22 cartas donde cada una va a hacer su ejercicio. Van a, hay tareas, hay cuestionarios, hay preguntas para que ustedes puedan de alguna manera este live, lo hago con todo mi cariño y con todo mi amor, pero realmente yo quiero que ustedes tengan el libro en sus manos, es en el Kindle, quiere decir que en sus manos es que tienen toda la información en la tableta. Por ahora, si me pueden colaborar, si me pueden ayudar, si me pueden, una forma de colaboración es comprar el libro, entrar a Amazon, entrar a comprar el libro, tenerlo en su tableta, en su computadora, en su teléfono y leerlo. Y sobre todo aplicar, porque este libro tiene declaraciones diarias, tiene tareas y también les explico cómo van a ser día con día. Ahora, el libro es necesario para poder hacer esa reprogramación. Hoy estamos estudiando y esta información que estamos viendo acá no la tengo en un libro, ¿ok? Para que tengan claridad. Esta información, no hay todavía un libro de esto. ¿Por qué? Porque el 11-11 con la mujer del futuro es un estudio que yo tengo que hacer obligada y me gusta hacerlo con ustedes. O sea, me gusta compartir lo que yo voy aprendiendo, cuál es la personalidad del constructor, qué es lo que hace. Y luego, más adelante, haré un libro de esto. Pero en este momento, el libro que quiero que tengan para que reprogramen su ADN cuántico es este. Está en Amazon. Y les agradecería muchísimo que lo compren y lo lean. Y sobre todo, lo practiquen. Esta es una cosa. Ahora, esto que estamos haciendo aquí es aprendiendo. Y hoy es el día número 20. Es el día número 20. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué rico que estén acá. Me encanta. A ver yo quién está por acá. Buenos días, Sandra. Hola, qué gusto. Hola, mi Patricia. Qué bueno. Qué bueno que están acá. Me gusta mucho que estén acá. Hola, gusto saludarte. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar esta, cuál es la personalidad. ¿Cuáles son los efectos de esta personalidad? ¿Cómo es el constructor? ¿Por qué queremos aprender los celos de la personalidad del constructor? Si me van escribiendo, por favor, yo después las leo, pero en este momento quiero que tengan su cuaderno, su color azul. Y vamos a trabajar sobre la personalidad del constructor. Dijimos que la personalidad del constructor estaba, su mayor neurotransmisor es la serotonina. ¿Sí? Entonces, su mayor neurotransmisor es la serotonina. Aquí se las voy a escribir. O si de pronto alguna de ustedes está ahí, me la puede escribir. Les ayuda a serotonina. Me la pueden escribir también ahí, porque así vamos aprendiendo todas. La que me pueda ayudar, se lo agradezco. Bueno, entonces, en este día vamos a profundizar qué pasa cuando una persona tiene celos y su personalidad es constructor. Resulta que los celos del constructor se manifiestan de una manera diferente a las del director. Son celos diferentes. Manejamos celos distintos. Pero para eso yo necesito entender cuáles son las características de un constructor. Habíamos hablado de que habían... Démenme un segundo. Vamos a poner esto acá. Y vamos a poner esto acá para yo tener claro lo que habíamos hablado. Dijimos que la personalidad del constructor era... El constructor era introvertido, era reflexivo, analítico y sensible. Entonces, vamos a escribir. ¿Cuál es la personalidad? La personalidad de un constructor. Entonces, ¿tú eres una persona introvertida? ¿Callado? ¿Es más bien tranquilo? ¿Es más bien analítico? ¿Es sensible? ¿Eres sensible? Tú eres la que sabe qué características tienes y tú vas contestando. Si yo soy un poquito introvertido, me da dificultad ser muy amiguero, soy más bien calmado, callado, tranquilo, analítico, sensible. ¿Y cuáles son las, el neurotransmisor que tiene más fuerza? Tiene varios, pero la serotonina, serotonina, la oxitocina y la vasopresina. Y vamos a estudiar estas características. ¿Qué hace la serotonina en el cuerpo, en el sistema nervioso? ¿Qué hace la vasopresina y qué hace la oxitocina? ¿Por qué? Porque esto tiene unos efectos biológicos en el cuerpo. Entonces, vamos a ir aprendiendo, digamos, características, la personalidad. Vamos a ir aprendiendo cuáles son los, los, los neurotransmisores. Entonces, el constructor, ¿cuál es el neurotransmisor más relevante? Serotonina, oxitocina, vasopresina. Perfecto. ¿Lo tienes claro? Ok, perfecto. Ahora, ¿cuáles son las características de este, de esta personalidad? Las características, vamos a poner características. En, en que, a ver, ¿cómo, cómo yo sé que soy más de esta personalidad? Entonces, la personalidad del constructor, la personalidad de, de, de esta es, que es una persona profunda, profunda. Profunda, es detallista. Estos son algunos rasgos o características de esa personalidad. Es muy reservado. Reservado, reservado y pocas palabras, pocas palabras. Entonces, me dirían, no, pues yo soy un arcoiris, como me decía Patricia. Patricia me decía, no, yo soy un arcoiris. Bueno, cuando yo, hay este, a ver, ¿cómo les digo? Vamos a identificar primero las características y después ya lo hablamos. Listo, vamos primero a identificar las características porque hay momentos en que tenemos esta personalidad. Entonces, lo que yo me he dado cuenta, muchachas, es que yo no puedo etiquetar a alguien y decir, no, tú eres constructor. No. Yo lo que tengo que hacer es saber que hay estos neurotransmisores básicos y que tengo que ponerlos en equilibrio. Y que yo, María Inelda Cardona, y que tú, Juanita, y que tú, Patricia, y Ana, y cuál es la otra que está aquí, Jimena, que acaba de llegar. Ay, se me pasó. Deme en un segundo el nombre. No veo el nombre con esto. Sandra, Sandra. Voy a poner aquí Sandra. Sandra. Entonces, hola, Roberto. Ay, qué emoción que Roberto esté aquí. Me encanta. Yo no sé si es Roberto, pero me encanta. Entonces, mira, si yo voy a identificar esta personalidad que es el constructor. Entonces, cuando yo tengo, estoy reservada, callada, leal. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué se caracteriza un constructor? Se caracteriza por su lealtad. Se caracteriza por su confiabilidad. Por su orientación hacia la familia. Si tú tienes orientación a tu familia, al cuidado, orientación a la familia. Si para ti, la orientación a la familia es más importante que cualquier cosa, entonces, tú puedes decir, yo estoy en el área, yo soy y tengo una personalidad de constructor. Estabilidad. Ya dijimos, seguridad. Y defensa de las tradiciones. Esto es muy importante. Defensa de las tradiciones. Qué importante en esto. Y el compromiso. O sea, es una persona comprometida. Muchachas, ustedes están escribiendo. Es muy importante que escriban. Buenos días. Qué bueno. Qué bueno que estén todas acá. El constructor, entonces, yo lo voy a volver a repetir y voy a usar la fórmula de paro. Pero decido esforzarme con el poder y el dominio propio de aprender todos los días acerca de esta personalidad. Voy a aprender, voy a autoconocerme. Y también voy a conocer las diferentes personalidades para saber cómo es que soy yo, cómo opero yo, cómo mi cuerpo reacciona ante lo que ve afuera, en el exterior, y mi pareja poder entenderlo. Entonces, hola, mi Sonia hermosa, mi, 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 ¿cómo es que se dice abuela? Mi, mi abuela que vamos a compartir nieto. Mi abuela que vamos a compartir nieto. Nieta, perdón. Estoy feliz con esa nieta, muchachas. Entonces, vamos a entender, ok, pero este constructor que es confiable, que es reservado, que es tradicionalista, que cuida a su familia, que para él el entorno de su familia es supremamente importante, que ni se le ocurra a alguien llegar a mirar esa cosa porque ese hombre o esa mujer se ponen. Y vamos a ver, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su mayor grado de neurotransmisor, cuál es la reacción y cuáles son los problemas que enfrenta esta personalidad. Imagínate que su mayor neurotransmisor es la serotonina y que hace la serotonina en el cuerpo. Cuando entra en depresión, cuando entra en estrés, esta se le... entra en depresión, son personas que tienden a la depresión. Se meten en una cueva y no hablan y se meten y parecen un avestruz, meten la cola debajo de la tierra para no darse en cuenta de nada. Mejor, están en la depresión. ¿Por qué? Porque su mayor neurotransmisor es la serotonina y la serotonina es la hormona de la depresión. Y uno dice, pero es que yo no sé ya por qué es tan depresiva. O sea, porque es tan... ¿Cómo es que se llama cuando uno le dice? Entonces, esta es, se le baja la serotonina y baja los niveles y se va volviendo una persona depresiva. O sea, que si usted tiene tendencia a la depresión, también puede darse cuenta que es esta personalidad. ¿Por qué? Porque como no es agresiva, como no es impulsiva, entonces le están tocando su estabilidad, le están tocando su seguridad, le están... su tradición, su fortaleza en la familia y se le están entrando a... amenaza a la familia y para ellos esto es horrible. Entonces, en el ámbito de los celos, es muy importante aprender cómo suele reaccionar esa persona. El constructor es posesivo. Esto es mío y no me lo quitan. El explorador es más así. Imagínese un explorador con un constructor de esposos, debe de haber algún conflicto, debe de haber algún problema. Y si nosotros no entendemos esta base neurobiológica, esta base fisiológica, entonces no vamos a arreglar un matrimonio. Bueno, ¿cómo voy a salvar mi matrimonio si ni siquiera yo me conozco? ¿Cómo voy a salvar mi relación si ni siquiera yo tengo autoconocimiento? Y dijimos que de las cuatro llaves del autoconocimiento, ¿cuáles eran? A ver, le pongo la pregunta y por favor respóndanme, porque es muy importante que sepamos cuáles son las cuatro llaves del merecimiento. La primera, la palabra amor, amor, esas son las cuatro llaves del merecimiento. La palabra amor, amor, aquí la puse, amor. La palabra amor y vamos a decodificar la palabra amor. Y vamos a autoconocimiento, autoconocernos. Amor implica autoconocernos, amor implica aceptación. Yo no puedo cambiar la personalidad, la sangre, la hormona, la bioquímica de un ser humano. No lo puedo hacer. Y si usted lo quiere hacer, pues se jodió la bicicleta y este programa no le va a servir a usted. Pero no se enoje, Marimeida. Pero no me estoy enojando. Sí, sí, se está enojando y no me grite. Y tampoco le estoy gritando. A ver. Baje su dopamina. Ay, ya le ha alborto la dopamina. Aquí no hay serotonina, aquí hay dopamina. ¿Cómo baja la dopamina? Tomando agua. Ahí arregles el pelo. Ponga los pies en el cielo, en la tierra. Respire por la única puerta donde el hombre puede llegar a mí. Respire por la puerta más estrecha que existe. Aquí nadie más puede entrar sino yo misma, conmigo misma. Oxigene sus neuronas. Exhalen, bote las toxinas. Mírese al espejo y dígase, María Inelda, tranquilícese. No grite, no se me salte. Esto se llama autoconocimiento y esto se llama observación. Tengo que observarme y tengo que obedecer a mi meta del futuro. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Conservar su matrimonio? Sí, María Inelda, yo sí quiero conservar mi matrimonio. Bueno, entonces tiene que alzar la mano y decir, ¿Usted quiere conservar su matrimonio? ¿Cuál es su meta? Bueno, yo quiero conservar mi matrimonio porque yo me doy cuenta que mi matrimonio, yo amo a mi esposo. Yo lo amo. El hombre puede decir, sí, yo quiero conservar mi matrimonio. Yo amo a mi esposa. Bueno, entonces, listo, ya tomamos una decisión. Ya tenemos el 50% ganado de esta relación. ¿Por qué? Porque tú quieres, así de simple. Si tú no quieres y si tú no lo amas, entonces no es para ti. Y ahí se me volvió a subir la voz. Entonces, me estoy observando cómo es mi temperamento, cómo es mi personalidad, cómo son mis características. De esa misma manera, aplicas esta fórmula de par. Entonces, me dices, María Inelda, ¿pero es de paro o son las cuatro llaves del merecimiento? Las cuatro llaves del merecimiento es amor. Entonces, en decodificar el amor, yo tengo que autoconocerme. Y el autoconocimiento primero empieza por mí. Yo ahora no estoy autoconociendo al esposo. Por eso dice autoconocimiento. Cada uno tiene que hacer la tarea. El esposo se identifica con su personalidad. La esposa se identifica con su personalidad. Y cada uno va a hacer un trabajo aparte. Luego, cuando ya vamos más adelante en el reto, vamos estableciendo otros mecanismos. Pero por ahora, autoconocimiento. Tengo que aceptar, aceptación. ¿De qué? De la personalidad del neurotransmisor que trae en la sangre y en el ADN esta persona. Este que es constructor, su personalidad está regida por la serotonina. De por sí es una persona callada. Es una persona reservada. Es una persona tranquila. Es una persona que tiene unas bases familiares muy fuertes. Tiene unas costumbres muy arraigadas. Y tú no puedes entrar a cambiarle la personalidad porque a ti te dio la gana. No. Eso se llama respeto. Respeto. Y eso va en la R. Respeto. Yo te respeto. Yo tengo que respetar tu sangre. Yo tengo que respetar tu ADN. Yo tengo que respetar la forma como tú reaccionas ante las situaciones. Yo no puedo violentarte. Eso no está bien. Entonces, lo primero que tengo que trabajar es el respeto. Tengo que respetarte. Tengo que respetarte. Tengo que tener responsabilidad. Porque si no hay responsabilidad, cada uno debe de asumir la responsabilidad de lo que le corresponde. Yo soy responsable de mi 50% que me corresponde en el matrimonio. Pero soy responsable un 100% de mi de ese 50. Yo respondo por mis acciones. Respondo en conocerme. Respondo en respetar. ¿Cómo yo me le quiero meter en la sangre al otro? Pero es que estamos hablando de serotonina. Estamos hablando de cosas que están dentro de la sangre. ¿Cómo vamos a pretender? Por Dios. Eso es falta de respeto. Pero ¿sabes en qué? ¿Por qué la falta de respeto? Porque nosotros somos ignorantes. Porque nosotros somos ignorantes. Esto no nos lo enseñaron a nosotros en ningún lado. Esto apenas es nuevo. Esta doctora, Helen Fischer, apenas están estudiando esto. Esto se llama neurociencia. Esto se llama neurobiología. Esto se llama que el amor es un impulso. Que el amor es 100% biología. El amor es pura biología. Eso no lo sabíamos. ¿Usted lo sabía? No. ¿Sí o no que no? ¿Usted lo sabía? ¿Sí o no que no? Nadie los... Nadie. La doctora, gracias doctora. Y gracias a todos los doctores que hoy por hoy están estudiando cuáles son las características de la personalidad de acuerdo a el neurotransmiso. Entonces yo voy entendiendo que yo necesito reflexionar. Yo quiero reflexionar. Entonces, ¿cuáles son las cuatro llaves del merecimiento? Son aceptación, merecimiento, merezco. Yo, María Inmelta Cardona, por favor, cada una pone su nombre. Se mira en el espejo y se habla. Cuando tú te miras en el espejo, cuando tú te dices yo, María Inmelta Cardona López, yo, Sonia González, yo, Patricia, yo, Laura Patricia, yo, Sandra Quiroga, soy responsable 100% de mi vida, responsable. Entonces, responsable, me merezco. Yo, Sandra Quiroga, me merezco. Respeto, responsabilidad, exacto. Yo me merezco. Y usted tiene que trabajar el merecimiento porque nos merecemos tener un hogar, porque nos merecemos tener una familia, porque nos merecemos envejecer con nuestros esposos a pesar de los miedos y de las inseguridades que como mujeres vivimos porque vamos envejeciendo y nos vamos viendo que vamos cambiando y que vemos mujeres más jóvenes, más bonitas, y nos agarra la sensibilidad. Y recordamos a nuestros ancestros cómo fueron con nuestras mamás y nos da angustia. Pero yo tengo que entender que yo merezco vivir una vida diferente. Mi hijo merece vivir una vida diferente. Mi nieta que no ha nacido merece llegar a un hogar diferente. Claro que lo merece. Claro que mi nieta merece tener un hogar diferente al que yo le pude dar a mi hijo. Y que cada vez queremos mejorar. Pero los seres humanos, por mucha tecnología que haya, por mucha globalización, internacionalización, futurismo y lo que sea, seguimos siendo humanos. Y esto es humanidad. Y gracias a los neurocientíficos estamos entendiendo la personalidad. Esto viene en la sangre. ¿Cómo van a ser mi nieta? Pues depende del embarazo de mi nuera. Depende de la relación que tenga mi hijo con la esposa. Depende de la aceptación del entorno. Bueno, ¿va a ser perfecta? No. Pero van a ser con neurotransmisores. Van a ser con un disparo de uno o del otro. Y si yo aprendo a entender esto ahora, imagínate cómo podemos seguir trabajando y salvando familias. Porque aquí vamos a querer salvar familias. Entonces, a ver, Marimita, se habla mucho. Dígame cuáles son las cuatro llaves del merecimiento. Las cuatro llaves del merecimiento es la palabra amor. Estamos activando la partícula de Dios en nuestro ADN, que se llama amor. Así de simple. El amor es la fundación del matrimonio. Si usted no ama a su esposo, sepárese de una vez. Marimita, pero usted no dijo que el amor se construye. Bueno, entonces tome la decisión. Voy a construir el amor. Voy a empezar a construir el amor. ¿El amor qué es? El amor es respeto. Entonces voy a empezar a respetar. Marimita, entonces, ¿cómo son las cuatro palabras? Bueno, entre las cuatro palabras, la palabra es amor. Entonces usted a cada palabra me hace el favor y me le abre A y le pone verde. M y le pone rojo. O y le pone azul. Y R y le pone amarillo. Para que todas manejemos los mismos colores. Hasta ahí les queda claro. Necesito que me digan sí. Listo. Entonces, en la primera ponen aceptación. Aceptación. En la segunda ponen merecimiento. En la tercera ponen obediencia. Y en la cuarta ponen respeto. Merecimiento, respeto, responsabilidad. ¿Por qué? Porque después cuando entremos a trabajar cada palabra, cada palabra se va a desenglobar. Entonces vamos a buscar palabras que empiecen por A, aceptación, autoconocimiento, actitud. Y vamos empezando a desenglobar. Luego merecimiento. Luego merecimiento. Merezco. También madurez. Mujeres tenemos que madurar. Madurez. Ya no somos niños. Yo ya no soy una niña. Qué pena. Qué pena. Pero no soy una niña. Tengo una niña dentro de mí. Sí, pero yo no me puedo comportar como una niña de 68 años. No, no quiero verme de 78 años comportándome como una niña. No, yo tengo que madurar. Y eso se llama madurez. Y el amor tiene que ver con la madurez. Porque una persona que se ame tiene que madurar. Si yo me amo, yo tengo que ser una mujer madura. Punto. No hay tema de conversación. Pero Marimelda, uno de 58 puede ser inmaduro. Sí, de 58 puede ser inmaduro. Y una mujer de 68 puede ser inmadura. Sí, muy inmadura. No ha crecido. Y entonces, pues entonces nos toca madurar. Así. Esto es una tarea. Es que esto no es. Por eso yo no les puedo dar a ustedes esto en cinco minutos. Esto no es de cinco minutos. Esto es si usted tiene diario una hora para estudiar conmigo. Bienvenida sea. Aquí estoy para ti. ¿Por qué? Porque yo necesito entender que aceptar que mi pareja tiene esta personalidad. Que cuando se ponen celosos son posesivos. Ay, señor Jesús. Protectores. Ay, señor Jesús. Que necesitan seguridad y estabilidad en la relación. Esta personalidad necesita, aparecen como cuando cuidan gallinas. Y todo tiene que ser así, juntitos para siempre. Vamos todos, estemos aquí. No, obsesivo. Necesitan seguridad. Necesitan estabilidad. Necesitan como expresarlos él. Claro. Y entonces, ¿qué hacen? Como son callados. Se quedan mejor callados. Entran en depresión. No los hace hablar nadie. Y usted no sabe qué hacer con esa persona. Y que tiene nada. No son fáciles. Sea mujer o hombre, no importa. Domina esta personalidad. Entonces, en la neurociencia del amor, yo voy aprendiendo que el amor afecta y si la personalidad tiene estas características, cuando ve que hay una amenaza en su territorio y es una persona territorial. Imagínense que este es territorial. Pónganle esa palabra ahí, por favor. Territorial. Ay, ay, ay. Ay, 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 mi amor. Patricia, estás por ahí. A mí me encanta que Patricia esté, porque es que Patricia, yo solamente con imaginarme la que está ahí, yo ya me río con Patricia. ¿Te imaginas Patricia territorial? Patricia que me dijo que tenía más azul. Luego ella me dijo que era, ¿cómo era? Que ella era un arco iris, pero Patricia me dijo, no, yo me veo con más azul. Tiene tendencia a la tristeza. Vamos a escribir. Tiene tendencia. Tiene tendencia a la tristeza. A veces es pesimista. Pe-si-mi-sta. El estrés no es muy tolerante al estrés. No es, no es, no es tolerante al estrés. Y cuando le da estrés, tiene un comportamiento bien tenaz. ¿Y sabe qué hace cuando le da estrés? Prefiere no tener nada, prefiere no hacer nada, y prefiere más bien cerrar el negocio. O sea, ¿qué? ¿En serio? Sí. Porque el estrés les da una cosa tan horrible, les presiona tanto, que prefieren mejor, como no, mejor dicho, yo mejor me quito de ahí, porque eso me está quemando. Yo no soy capaz. Y uno dice, ay, pero es que son como tan débiles, y no son débiles. Lo que pasa es que su serotonina se baja, y eso les afecta el organismo, y no son capaces ni de parásen. No es que sean unas personas que sean víctimas. Normalmente son víctimas. Normalmente lloran mucho. Normalmente se caen en la tristeza. Pero es porque su serotonina es tan calmada, es tan pasivo, que cualquier cosa los tira al piso, y para recogerlos, Dios mío, es diferente a esta personalidad. Estos son diferentes. Esta también es diferente. Pero estos dos son un poquito, a ver, cuando yo aprendí a conocer esta personalidad, le da dificultad aceptar cambios. Le da dificultad aceptar cambios. O sea, que no le muevan nada del escritorio, porque si se lo mueven, esa persona le da una heart attack. ¿Conocen a alguien así? O ustedes son así. Patricia. Oh my God. No le mueva nada. No le toque nada. Todo déjeselo como está. O sea, si le mueven algo, él se da cuenta que se lo movieron. Pero es que yo deje esto así. Es como, como, como así, como cuadriculado, como organizado. Muy organizado. Es organizado. Y le gusta que le hablen de frente. Le gusta que le hablen de frente. No le gusta que le manden notas ni que le escriban ni que le hagan cartas de amor, no. A él le gusta que lo llamen y le digan, mire, paso esto, esto y esto. Y si le mandan cartas y eso, no recibe. No recibe noticas. Esta personalidad tiene su encanto. No le gustan, no le gustan los cambios. O situaciones que amenacen su seguridad. O situaciones que amenacen su seguridad. Entonces, son muy estables en los trabajos. Muy estables en los trabajos. Normalmente tienen 20, 15 años en el mismo trabajo. Marimelda, como yo sé que tengo esta personalidad. Si usted tiene más de cinco años en un trabajo. Usted tiene esta personalidad de constructor. Porque es estable. Es estable. Pero este no dura en un trabajo ni dándole con Casey. Dura, está cambiando de calzones como cambiando de trabajo como cambiando de calzones. O sea, son diferentes. Pero yo necesito autoconocerme. Autoconocerme. Yo necesito aceptar que hay una personalidad diferente en mi esposo, en mi matrimonio, en mi relación con Patricia, en mi relación con Gloria, en mi relación con Ana, con Sonia, con Sandra. Cada una tiene una personalidad y eso se llama aceptación, merecimiento, es que me olvidan los nombres, obediencia y respeto. Yo tengo que respetar. Yo tengo que reflexionar. Yo tengo que ser responsable. Entonces, la palabra amor significa muchas cosas y eso es lo que queremos trabajar durante este reto. Lo vamos a ir aprendiendo día con día. Vuelvo y repito. Aceptación, merecimiento, obediencia, responsabilidad. Yo tengo que ser responsable. Usted ama a su esposo, sí. Entonces, usted es responsable del 100% de lo que a usted le corresponde para salvar ese matrimonio. Yo soy responsable de mi matrimonio. El día que yo entendí que yo soy responsable de mi matrimonio, ese día cambió mi matrimonio. Mi esposo no es el responsable, soy yo, 100%. Él, vamos a trabajar aparte con él. Ahí, volvemos a las palabras. Aceptación, merecimiento, obediencia y responsabilidad. La palabra base del amor es responsabilidad. El día que usted acepta la responsabilidad de sus acciones, de su actitud, de su dominio, de usted, ese día, las cosas le cambiarán. Mientras que usted diga que no, que el responsable del matrimonio es el esposo, no funciona, no funciona. Mire que hay un dedo mirándola a usted y cuatro a mí. Entonces, yo voy a decir, esta clase funciona cuando Sonia sea responsable. No, cuando yo sea responsable. Si yo soy responsable con lo que a mí me corresponde, vengo y hago lo que tengo que hacer. Yo ya cumplí mi 50%, ya esto está ganado. Ahora, si Sonia no lo hace, si Sonia no lo, no lo, esa ya no es mi responsabilidad. Así, yo ya doy por dado el 50%. Ahora, ¿qué le toca a la otra? Asumir el 100% de su responsabilidad y entonces se van encontrando y se van encontrando. Por eso existe esta pareja, porque hay una responsabilidad compartida. Tú te responsabilizas y tú también. Y entre los dos forman una pareja. Entonces, vamos entendiéndonos. Listo. Esas son las cuatro llaves del merecimiento y las vamos a trabajar. Vuelvo y repito, es la palabra amor. Me la tengo que repetir y repetir para podérmela aprender, porque esto lo estamos apenas aprendiendo. Listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, la personalidad del constructor es pesimista, no es muy tolerante al estrés, es dado a la tristeza, a ser víctima, a ser muy organizado, es más bien pesimista y le gusta que le hablen de frente. No le gusta que le hablen con rodeo, le gustan las cosas de frente. Se siente muy amenazado cuando se ven seguro en que le van a cambiar el trabajo. No le pueden cambiar las cosas como así rápido, sino que hay que cambiárselas como con cuidado. Es muy estable en el trabajo y busca soluciones de diálogo también. Busca soluciones de diálogo. Pero cuando está en estrés, es muy callado. Uy, demasiado. No habla. Que lo conozco. Marimelda, ¿y cómo es la fidelidad del constructor? Miren qué interesante. Para el constructor es indispensable, es un valor fundamental. Hay personas como estas, constructor, la fidelidad es un factor importante. Porque como son tan estables, entonces ellos necesitan sentirse seguros. Entonces, tienen un fuerte sentido de responsabilidad por lo mismo. Porque tienen un compromiso, están comprometidos con su clan. Y quieren mantener las relaciones duraderas y estables. Por lo tanto, es una persona muy comprometida también. Sin embargo, cuando están celosos, pueden poner a prueba su fidelidad. Y no la manejan adecuadamente. ¿Por qué? Porque entran en crisis. Y porque entran en depresión. Entonces, hay algunos consejos para los constructores. Esto está muy interesante. Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los consejos? Tenemos que autoconocernos. Ya tenemos las herramientas. Tenemos que empezar a identificar. Ay, sí, yo tengo mucho de esta personalidad. Mira, yo soy con la personalidad. Claro. Y entonces, ¿qué hace la serotonina? Bueno, vamos a estudiar. Para eso nos vemos mañana. ¿Qué les parece? Mañana seguimos. Porque todavía me falta entender qué hace la serotonina en el cuerpo. ¿Para qué es buena la serotonina? Ya falta. Y cuando una persona se ve en ataque por los celos o se ve que la familia está en peligro, ¿qué hace la serotonina? ¿Cómo reacciona? Entonces, tenemos que reflexionar sobre cuáles son las experiencias que tiene esta personalidad en el momento en que siente celos. En el momento en que se ve afectada, en el momento en que se ve en peligro. ¿Cómo se afecta una persona con esta personalidad de constructor en el momento en que se siente en amenaza? Ve, mira qué interesante. Esa pregunta no me la había hecho. Se me olvidó la pregunta. Marimelda, volví a ver el programa. ¿Cuál fue? Ay, se me olvidó. ¿Cuáles son los efectos de la, de la... Ay, muchachas, ayúdenme. ¿Cuáles son los efectos de la oxitocina? ¿Cuáles son los efectos de la, de la serotonina? O, ¿cuáles son los efectos de la serotonina cuando siento celos? Vamos a mirar, vamos a mirar. Entonces, vamos a mirar. Los niveles bajos de serotonina se asocian con una mayor intensidad y frecuencia de celos. Oh, o sea que la serotonina... Ay, muchachas, qué rico estudiar esto. La serotonina. Es... Se sube... O se baja. Si los niveles son bajos... Se ayuda... Entonces, si se baja la serotonina... Hay mayor celos. Esto se debe a que la serotonina ayuda a inhibir los comportamientos impulsivos y agresivos. Wow. Y a regular las emociones negativas como la ansiedad y la ira. Ansiedad. Y la ira. O sea que si a este se le baja la serotonina, hay problemas. ¡Oh! Se descompensa. Se vuelve impulsivo. Se vuelve intenso. Se vuelve irascible. Se vuelve... ¡Ay, qué susto! ¿Vio? Uno no sabe cuál es la mejor personalidad, por eso aquí estamos aprendiendo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, mujeres hermosas, nos vamos hasta luego. Mañana continuamos y vamos a continuar. Quiero continuar con este tema de la serotonina porque estoy aprendiendo, muchachas, como ustedes no se dan cuenta. Quiero leerles lo que me están escribiendo. Entonces, la serotonina es un neurotransmisor que juega un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, la ansiedad, la impulsividad y la percepción del dolor. ¡Oh, my God! Vamos a poner aquí. Sí. La serotonina juega un papel crucial en la regulación del estado de ánimo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No, en serio, sí. De la ansiedad, 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 ansiedad. ¡Wow! Impulsividad, impulsividad. Y la percepción del dolor y la percepción del dolor. Entonces, si tu neurotransmisor es este, que es la serotonina, y te ves en estado de ataque, de celos, de sientes, la serotonina se te baja. Y esos niveles bajos de serotonina se asocian a una mayor celos, ansiedad, ira. O sea, que estas personas se pueden volver muy iracundas. Mucho cuidado con los tranquilitos, con los constructores, porque cuando se les baja más la serotonina, pueden ser más bravos que este. Para que vaya viendo, mi amor, para que usted no se vaya confiando mucho y diciendo que este es director y que yo no sé qué, no sé qué. No, señora, aquí hay de todo. Bueno, mañana seguimos con esto. Mañana seguimos. Pero si tiene niveles altos de serotonina, el efecto es positivo, hay una mayor estabilidad emocional, hay una mayor autoconfianza, y somos felices y comemos perdices. Pero como nadie es perfecto en este reino de la Tierra y estamos en evolución, entonces queremos aprender para conocer mejor y poder entender a nosotros mismos y no presionarnos tanto con esta reprogramación del ADN cuántico. Mujeres, vayan, pues, compren este libro. 22 cartas para reprogramar el ADN cuántico y con esto también vamos a ir trabajando. Voy a formar un grupo privado. Privado. Oigan, pues, esto ya es otra cosa. No es este que estamos aquí. Es donde ustedes van a entrar y vamos a conversar. ¿Qué les parece? Bueno, hágale, pues, cuando lo tengan, me lo pasan por mensaje de texto. Y me dicen, Maribel, ya compré el libro. Y yo le digo, ay, sí, qué rico. Hágale. Bueno, chao, que estén bien. Suerte. Chao. Chao, 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 chao. Finalizar.